Se vengan los chicos promoviendo espacios de integración y de encuentro en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es una actividad que se pone en marcha el próximo jueves en nuestra casa de estudios, a partir del trabajo de prácticas sociocomunitarias en dos jardines de la ciudad de Río Cuarto y de Las Higueras, para contarnos al respecto están María Laura de la Barrera y también nos acompaña Miriam Berlafa. Gracias por estar a las dos. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos entonces, ¿cómo surge esta puesta en marcha? La idea es tratar de mostrar y compartir y recibir sobre todo aquellas instituciones que nos abrieron tan gentilmente las puertas y aparte, digamos, pudimos conversar y acordar el atender algunas necesidades, tanto de ellos para con nosotros como nosotros con ellos. La idea es que las alumnas que están en formación tengan esta experiencia de salir de la universidad, experiencia que si no se enfrentan, si no se participan, no la tienen de otra manera, sobre todo en los primeros años. Y bueno, esa fue la idea y ahora es de volver y esperarlos a ellos desde esta casa. Las instituciones educativas en las que ustedes trabajaron son el Jardín Pasitos de Ilusión de Río Cuarto y el Centro Franca Rosa de Las Higueras. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, nosotros seguimos trabajando a partir de la práctica sociocomunitaria, que la práctica en sí fue la creación del jardín. El jardín está funcionando en el comedor comunitario Ilusiones a partir de este proyecto, de práctica sociocomunitaria. Yo quisiera retomar la experiencia de Más está decir, y ya lo hemos dicho en otros programas, que es completamente enriquecedora, tanto para las alumnas como para nosotros, como para el barrio, los niños. Creo que en eso compartimos con María Laura que estas experiencias son de un reforzamiento, de una intensidad increíble, como enriquece la práctica de la educación. Entonces, estamos con esta propuesta de sacar la universidad afuera, a la realidad social, a lo que está pasando en otros escenarios. Y esta vez invitamos a los niños a que vengan, con motivo del festejo del Día del Niño, a una actividad en la universidad. Pero, además de eso, de este que se vengan los niños, me parece que esto es un encuentro de varias cuestiones. Es un encuentro de niños, es un encuentro de prácticas, es un encuentro de departamentos, porque convengamos que acá también intervienen dos departamentos distintos. Bueno, me parece que es eso, es trabajar en esta idea de encontrarnos, de salir, de juntarnos, de articular. Claro. Está bueno esto que decís, Miriam, destacar el enriquecimiento que se produce a partir de este salir afuera del campus universitario, ¿no? Porque, bueno, a veces la gente tiene el ideal de que las actividades quedan internas y hay propuestas de integración y de extensión que son valiosas. ¿Cómo se desarrolla una práctica sociocomunitaria? Y la verdad que requiere de bastante compromiso, eso siempre lo decimos desde las mismas cátedras y también desde los profesores y las alumnas. Lo que les decimos por ahí a los alumnos es esto, si van a tomar el compromiso, que sea permanente, porque los chicos los esperan, los papás y los docentes los esperan y es, digamos, una práctica con todas las letras. Es ir y no saber a veces muy bien con qué nos vamos a encontrar, pero siempre acompañando y siempre pensando sobre la marcha en función de qué surge, qué necesidades surgen. Se me ocurre que se crea a partir de esto un espacio de innovación, de meter un poco de aire fresco, renovado, sobre todo cuando van los alumnos a hacer prácticas, ¿no? Tal cual. Esto me parece que oxigena la formación académica, la teoría. Yo, nosotros después, por supuesto, que esto lo integramos, no está aislado de lo que pasa en el dictado, de las asignaturas que componen, que conforman esta práctica y nosotros lo tomamos con un valor, con el mismo valor que tiene la teoría, ¿no? O sea, la reflexión y la articulación que se hace entre la teoría y la práctica, ¿no? Tiene a la hora de evaluar la práctica el mismo peso que tiene la teoría, ¿no? Porque si no estaríamos como jerarquizando, ¿no? Por sobre la práctica y por sobre esto que para nosotros es tan importante, el saber teórico. Y uno a veces se encuentra, nos ha pasado con alumnas de que tienen como bastante dificultad en este aspecto, que es la formalidad académica, y que tienen un desenvolvimiento en la práctica que uno se queda completamente sorprendida. Entonces, me parece que esos son saberes que hay que poder capitalizarlos para la formación, para lo que va a ser luego el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, estamos como apuntando a una formación más integral, a una formación no tan aislada o desarticulada de lo que en la realidad social acontece. Me parece que, bueno, que esa es por lo menos la idea de las prácticas sociocomunitarias, ¿no? Estas prácticas de la psicopedagogía, de la educación inicial, ¿tienen como destinatario final al niño? ¿Es así? No solamente. No solamente al niño. Bueno, a ver, contanos. En el caso nuestro, comenzamos casi como al revés. En esto de ir y compartir con los niños, pudimos tener una llegada a los papás. Entonces, hicimos dos talleres, uno con los papás, como excusa hablar sobre la alimentación y demás, como para tratar temas tan importantes como es el cuidado y los momentos de encuentro a la hora de comer, por ejemplo, y cómo esto repercute en el neurodesarrollo de los niños, en relación con la materia de base. Para finalmente, después sí, recuperar papás y niños, y que fue el momento compartido con el otro departamento, que fue jugar, jugar solamente por jugar una hora con los papás y los niños. Y que valioso destacar esto, porque entonces estamos hablando de que toda la sociedad se está beneficiando. O sea, no es una cosa fragmentada. Exacto. Es un conjunto. Y surgen cosas, pero maravillosas, porque nos vemos interactuando. Nosotros también aprendemos qué es lo que te decía al principio. Es una práctica que enriquece muchísimo. Claro. Este encuentro que van a hacer el jueves, ¿cuál es la finalidad que tiene? Miriam, contá. Me parece que la finalidad es el encuentro. Es un encuentro para jugar, es un encuentro para interactuar, porque esta actividad está planteada para los niños y los padres del jardín. Son solamente estos dos jardines, para que no sea tanta gente, para que sea más manejable y que cumplamos esos objetivos. Es ofrecerles también este espacio de la universidad, porque va a haber actividad de teatro, música, y de interacción de padres y niños. A veces los padres quedan un poquito ajenos a las actividades de los niños, especialmente en nuestro jardín. Nosotros recién ahora estamos empezando a incorporar a los padres, porque a diferencia de María Laura, nosotros sí fueron casi como los niños el objetivo de nuestra práctica. Y ahora, bueno, hemos presentado también un proyecto de extensión para trabajar con padres y niños. Entonces, bueno, me parece que este es un momento de encuentro, de recreación, para nosotras también, porque me parece que estas cosas nos sirven para ir puliendo, para ir aprendiendo a trabajar con el otro, para salirnos de estas cosas sectarias y de quinta propia que por ahí tenemos en la universidad, con nuestros espacios de cátedra. Y bueno, me parece que uno también aprende de lo que hace el otro, de la perspectiva del otro. Es abrir, ¿no? Bien. Para cerrar, brevemente, ¿cómo sigue esto después de este encuentro? Bueno, seguimos trabajando, así que, bueno, invitamos a las alumnas que este año están haciendo las prácticas en el mismo jardín a que vengan a ver qué se hizo, para ver qué idea surge. Están muy entusiasmadas porque ellas están en esa etapa donde a veces uno está en la institución y no sabe muy bien cómo va a terminar o qué propuesta va a surgir. Entonces, bueno, digamos, lo que sigue por ahí es a seguir acompañando propuestas desde el mismo jardín que nos han manifestado. y, bueno, seguir con esto de asistiendo periódicamente y aprender de todo. Bien, muchísimas gracias a las dos por acercarse, por estar compartiendo con nosotros aquí en Pantalla Libre. Gracias.